Este sábado llega un momento histórico, se estrena la Liga 5 Estrellas en la pantalla de tu nuevo canal Deportes TVC. El Génesis recibe en Tomayagua al Maratón y porque sabemos que tu pasión es muy grande, estamos listos para traerte en directo. Desde el Estadio Carlos Miranda a partir de las 4.50 de la tarde, este emocionante y decisivo duelo. Los pájaros carpinteros tienen un triunfo en casa, los verdolagas buscan mantenerse en la segunda posición. Génesis vs. Maratón, este sábado en tu nuevo canal Deportes TVC. Disfruta este partido y todo lo que está por venir a través de nuestra señal, ya en Claro, nuestro primer aliado. Sintonizanos en los canales 214 SD y 1214 en HD. Pídelo ya a tu operador de cable. La Liga 5 Estrellas está en Canal Deportes TVC. El canal que tu pasión merece.